¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a hablar como lo dice la miniatura de este video. Los 10 mandamientos en la transmisión automática. Son 10 cosas que debes de hacer quieras o no quieras hacer para que te salga bien la transmisión automática cuando la vayas a reparar. Hoy te voy a dejar este video bastante interesante a la hora de cuando vayas a reparar tu transmisión automática. Si quieres consíguete un bolígrafo, un lápiz y un papel y anota los 10 mandamientos de la transmisión automática. Esto es indispensable para que tengas una buena reparación y tengas un vehículo que te dure 10, 15, 20 años, una transmisión automática en buen estado. Sin perder tiempo, vamos al primer mandamiento. Cuando bajas la transmisión automática para repararla. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Soplar las tuberías de enfriamiento, soplar el serpentín, el radiador de aceite. Eso es fundamental a la hora de hacer un mantenimiento a la transmisión automática. Tienes que meterle aire desde la caja automática, desde donde salen las tuberías, meterle aire para que limpies el serpentín de aceite. Muchas oportunidades, repara la transmisión automática y no soplan el serpentín. De nada vale con que le pongas filtro, le pongas aceite, le pongas todo nuevo a la caja y no soples el serpentín. Toda la suciedad de la caja se acumula aquí también. Y entonces, cuando prendes el vehículo, todo esto se va para el filtro de la transmisión automática y se mete en el cuerpo de válvula. Y es cuando los vehículos empiezan con una transmisión recién reparada, te empiezan, mi vehículo no está cambiando bien. ¿Por qué tengo que rodarlo? El mecánico te dice, ruédalo que eso se le quita solo. Es porque no han soplado el radiador. Y toda esta suciedad se metió para el cuerpo de válvula, para el gobernador. Entonces, el primer mandamiento, después que repara la transmisión, porque aquí te voy a decir todo. Esto, soplar las tuberías de enfriamiento, soplar el serpentín y soplar el radiador. Esto es indispensable. El segundo, limpiar y aplanar el cuerpo de válvula. Si vas a reparar una transmisión automática, tienes que desarmar el cuerpo de válvula, sacarle todas sus válvulas, lijarlas y limpiarlas. El cuerpo de válvula deben de aplanarlo en un vidrio. Tengo videos en el canal de cómo se aplana el cuerpo de válvula y ponerle pasta de esmeril. Aquí tengo esta, que se la dejo aquí de recomendación, para aplanarlo y que quede lisito. Tiene gruesa y fina. Primero le pasan la gruesa y después la fina. Y vas a tener un cuerpo de válvula que no vas a tener que estar tocándolo. Esto también te produce falla cuando no lo sacan, cuando no lo limpian, cuando no le ponen su empacadura y después el mecánico te dice, mira, ruédalo, que eso se le quita solo. Tienes que rodarlo dos, tres días, cuatro días y empieza el carro que no te jala bien, que se neutraliza, que te golpea en el cambio con miles de problemas. Si reparas esto bien, como el segundo mandamiento, no vas a tener ese problema. Tenemos aquí el tercer mandamiento, cambiar los sellos, estoperas y discos. Es muy importante cuando desarmen la transmisión automática que le cambies los sellos, las estoperas, las empacaduras y los discos. No es que vienes y muchas oportunidades. No, vamos a dejarle estos discos porque estos discos están buenos y vamos a montarle nada más estos que están malos. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque cuando le montas los sellos nuevos le estás dando más presión a la caja y al darle más presión, los discos nuevos te van a durar más tiempo que los viejos. Entonces es una caja que te va a durar dos, tres años y después vas a tener que bajarla porque los discos que le pusiste usados ya no te sirven. Ya se terminaron de comer por la misma presión automática de los sellos nuevos. Recomendaciones Cambiarle todos sus diquitos de pasta, ponérselos nuevos y vas a tener una transmisión que te va a durar mucho tiempo. Los sellos también, cambiárselos. No es que, ah, yo lo veo bueno. Lo ves bueno, pero es un sello que ya tiene 10, 12 años rodando. ¿Cuánto tiempo más te puede durar? ¿3, 4 años? Y después tienes que volver a bajar la caja. Si quieres una caja que te dure 10, 15, 20 años, tienes que ponerle su sellito nuevo. En las transmisiones esto no es caro. Tenemos aquí la cuarta. Bueno, obviamente en la tres las estoperas. Si no le cambias las estoperas, corre riesgo de que te quede botando aceite. Tienes que ponerle sus estoperas nuevas también. Todo eso viene en un kit. Esto opera, empacaduras, sellos y discos. La bomba viene siendo el cuarto mandamiento. ¿Por qué nombro la bomba? Porque si usted monta una bomba con deficiencia de presión, se te van a quemar los discos. El carro no te va a aplicar duro. Te va a botar la presión. Entonces es muy importante revisar siempre la bomba. La bomba siempre sufre desgaste en su camisa donde trabaja ella. Entonces esto hay que chequearlo demasiado bien, que no tenga desgaste. Es muy importante la bomba en la transmisión automática para que tengas una buena presión durante el funcionamiento de ella. Puedes tener el carro 15 años y si la bomba está buena, te va a aplicar duro con presión. Muchas veces repara la transmisión y el carro tiene que acelerarlo para que aplique. ¿Por qué? Porque tiene baja de presión en la bomba. Esto es muy importante revisarlo. Por eso lo tengo ahí en los 10 mandamientos. El quinto, los tambores. Los tambores de la transmisión automática. Es importante también probar los tambores antes de armarlos y después de armarlos, probarlos también que no tengan fuga. Ahora, los tambores en la transmisión automática. Por lo menos aquí te tengo uno. Esto, después que lo arme, tienes que probarlo. No es que lo vas a probar después que la caja esté armada. No, pruébalo abajo. Porque esto tiene muchos secretos que te puede quedar fallando la transmisión. Tienes que ver la picha, el desagüe, el desahogo de la picha que no tenga desgaste. El pistón donde van los sellos. Esa picha que usted ve ahí. Aquí de este lado. Eso hay que revisarlo. Que no se quede pegada. Los sellos. Y donde trabajan los sellos también. Puede tener el sello nuevo. Pero si donde trabaja el sello, que es aquí. Tiene desgaste. Te crea fuga. Por eso meto lo importante que son los tambores en la transmisión automática. Es muy importante revisarlo. Las transmisiones modelo nuevo. Los pistones vulcanizados. Estos son los pistones. Vean este por lo menos. Este es un pistón viejo que está malo. Ve cómo se va hasta el fondo. Sin hacerle ningún tipo de presión. Esto debería de entrar duro. A presión y con aceite. Y vea, se va solo. Entonces esto. Con esto no se puede jugar. Estos son como los sellos. Cambiárselo. Ponerse los nuevos. Usted está buscando una transmisión que le dure años. Póngase los nuevos. No le mezquines. Por eso te lo pongo aquí. En los 10 mandamientos. El número 6. El número 7. El convertidor. El convertidor de aceite. Si reparaste en una transmisión nueva. Completamente nueva. Tienes que mandar a reconstruir el convertidor. O cambiarlo y ponerlo nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque esto usa pistón también. Usa sello interno. Y cuando el pistón. La pasta del disco. Se daña. Esto no se ve. El convertidor viene prácticamente así. Y usted no lo ve. Y se dañó. Entonces. ¿Cómo haces? Tienes que destaparlo a juro. Quieras o no quieras. Esto es algo que es indispensable. Para que te pueda durar. En muchas transmisiones. El convertidor. Tiene que ver con el último cambio. Para que no te zapatee. Cuando te agarra la sobremarcha. 140. 160. Eso te lo produce. El convertidor. Entonces. Hay que chequearlo. Cada vez que se revise. Una transmisión. Revisar. El convertidor. Para evitar problemas. De que no te vaya. A durar mucho la transmisión. Y tenga que volver a bajarla. He visto personas. Mecánicos. Que han bajado la caja. 7. 6. 5 veces. Por no desarmar. El convertidor. Tenemos aquí. El 8. Probar todo. Antes de armar. La transmisión automática. Antes de montarla. Cuando esté armada la caja. Así como esta. Probarla. Antes de montarla. ¿Cómo la vas a probar? Con aire. Con presión. Si tienes tacómetro. Tacómetro. Pero probarla. ¿Por qué probarla? Porque si usted la prueba. Cuando la monte. Usted va seguro. Un 100% de que esa caja no va a echar broma. Pero si usted no la monta. Usted va a decir. Bueno. Vamos a montarla. Para ver. ¿Cómo quedó? Y ese para ver. ¿Cómo quedó? Es de confianza. De confianza. De uno mismo. Cuando usted manda. Monta una caja. Tiene que estar 100% seguro. De que quedó. Al pelo. Pues como quien dice. De que quedó bien armada. De que quedó bien probada. De que no te sobró. Ni una arandela. Ni un tornillo. No te sobró ni una picha. No te sobró nada. Que todo está nuevo. Usted va seguro. Va seguro el cliente. Y va seguro todo el mundo. El número 9. Es muy importante. El 9. El aceite original. Es importante. Después que arme tu transmisión automática. Ponerle su aceite original. Sobre todo. Si es una transmisión. Modelo nuevo. ¿Por qué? Porque cada transmisión. Modelo nuevo. Te usa un aceite diferente. Un aceite específico. Para esa caja. Entonces. Aquí no cabe eso. De que me. Me recomendaron. Este aceite. Que es mejor que el otro. Que el mecánico. Que el primo. Que mi novia. Que yo no sé quién. Me dijo. Que este aceite. Es mejor que el otro. No. Póngale su aceite original. Por algo los ingenieros. Diseñaron esa transmisión. Con ese aceite. Entonces. Aquí. Esto no cabe para error. Aceite original. Y más nada. Y cuando lo vayas a comprar. Que venga sellado. Muchos se ponen bravos. Porque yo les digo esto. Pero es que tiene que venir sellado. No compres aceite de tambor. Porque muchas veces. Hay muchas malas intenciones. Y te lo ligan. Y esto y el otro. Y después tu caja. Puede estar bien armada. Puede estar bien. Cuánto yo no he visto. Que le han cambiado el aceite. A una caja. Que está bien. Y le ponen un aceite. X. Y después. El carro queda fallando. Queda recalentando. Y se vuelven locos. Y empieza una falla nueva. Entonces. Reparate la transmisión. La probaste. Aceite original. Y por último. La número 10. De los 10 mandamientos. No es. Menos importante. Que la otra. Es tan importante. Como las otras. Es la garantía. La garantía. De la transmisión automática. Esto tiene que hablarlo. Con el mecánico. Con la persona. Que te lo está haciendo. Entiende. Que te dé garantía. De que todas las cosas. Que está diciendo. Están buenas. Para que tengas un trabajo. 100% confiable. Espero que estos 10 mandamientos. De la transmisión automática. Que sirvan de algo. A la hora de. Reparar. Una transmisión automática. La transmisión automática. Y. Si le cumples. Con todos estos pasos. Estoy seguro. Que ni siquiera. Vas a ver los videos. Porque no vas a tener necesidad. Vas a decir. Mi vehículo está bueno. Y lo vas a ver. Por otras circunstancias. Para seguir. Cultivando. Este. Conocimiento. Pero no por problemas. Y esto es. Importante. La garantía. Una buena garantía. Que te respondan. Y que. Y que no vayas a tener. Inconveniente. Si vas a dejar. Algún comentario. Abajo. Amigos. De alguna falla. Que tenga tu vehículo. No olvides. Dejar. De qué vehículo. Estamos hablando. Si la falla. Te la hacen. Frío. O en caliente. Si vistes. El color. Del aceite. Si es color. Rojo. Marrón. O color. Negro. Olor. A quemado. Si es color. Negro. Olor a quemado. Ya tú sabes. Tienes disco quemado. Si tienes disco quemado. No te queda otra. Sino que baja la transmisión. Si la falla. Te la hacen. Frío. O en caliente. Si tienes un zumbido. Un ruido. Una vibración. Si la vibración. Te la hace. A una velocidad. Determinada. Todos esos detalles. Son importantes. A la hora de. Yo darte una buena respuesta. Acuérdate de esto. Una buena pregunta. Una. Buena respuesta. No le tengas miedo. A la falla. Hasta un próximo video. Saludos. No le tengas miedo. 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 Gracias por ver el video.